Por los dichos del propietario de la empresa de transporte donde trabaja este camionero, un tal señor Pegorín de la localidad de Álvarez, provincia de Santa Fe, quien se hizo presente el sábado a la noche, manifestando que el señor Marcelo de Blasi, de 47 años de edad, domicilio firmado, provincia de Santa Fe, salió el día, el jueves, mejor dicho, se tenía que haber presentado en la ciudad de Río Tercero a los fines de retirar mercadería, y a Piedras, más concretamente, para ser trasladado, o sea, teniendo como destino final la ciudad de Rosario. Evidentemente, el señor Pegorín manifestó que en ningún momento llegó a la ciudad de Río Tercero, y que según el rastreo satelital, daba como que estaba en esta zona abandonado desde el día 30, el camión que es una escaña con semi. La desaparición de un chofer de camión con domicilio en Firmat, provincia de Santa Fe, movilizó a las autoridades policiales de la provincia de Córdoba. Di Blasi, el chofer, tuvo contacto por última vez el pasado jueves, y desde ese día, nadie supo nada más de él. Bueno, en base a eso, y en forma conjunta con el señor Pegorín, recorrimos, sobre todo, las estaciones de servicio, que es un lugar, al tratarse de un vehículo de gran porte, suponíamos que podía estar en los playones de la estación de servicio, bueno, al final se dio así, estamos hablando concretamente concretamente de la estación de servicio ubicada en 158 y Provincial Nº 2, ahí en la playa. El camión estaba con todas las medidas de seguridad, bueno, y en presencia del propietario del camión, accedimos al interior del camión, bueno, no se nota ningún faltante, inclusive estaba la documentación del rodado en el lugar. El camión fue encontrado en Villanueva, en intersección de rutas 2 y 158. El propietario del camión realizó la solicitud de paradero y se llevó el camión a su ciudad natal. Lo único que faltaba era justamente el camionero, el señor de Blasi, que, bueno, para aportar un poquito más datos, es más o menos de unos 78 de estatura, delgado, cutis trieño, pelo color negro, corto, peinado hacia atrás, con canas, no sabe precisar bien la vestimenta que llevaba este señor, pero bueno, hasta ese momento no tenemos conocimiento del paradero de este señor. El chofer del camión vive en la ciudad de Firmat, provincia de Santa Fe, y hace más o menos tres meses que está trabajando para esta empresa, una empresa de transporte, los tres pibes, del propiedad del señor Pegorin. La hipótesis no se descarta en ninguna, porque evidentemente el señor de Blasi, el camionero, llevaba un dinero al cual iba a ser utilizado para pagar la carga, o sea, es una de las hipótesis que se haya ido con el dinero, y bueno, tampoco no se descarta el hecho de que haya sido secuestrado. Gracias. 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 Gracias.